Buenas chavales, pues aquí estamos en otro servidor que ha salido nuevo, así que vamos a hacerle un vídeo para dar publicidad un poco del servidor, que al parecer es más serio que el Wings, veremos a ver cómo se desenvuelve. Normalmente los objetivos suelen estar bastante lejos, os hablo de... bueno, aquí lo podéis ver, comparado con el Wings es un paseíto, y este es de los mapas que están más cerca, porque he visto muchos que las bases azules están aquí y el frente está por aquí. Entonces, pues bueno, supongo que pretenderá hacerlo más realista en ese sentido, que no llegue la gente tan rápido, y también es verdad que suelen poner el mapa de Kuban, suelen poner el mapa con G14, si lo último que sacan del Bodenplatte, y el equipamiento, pues te dejan poner todo, no está capado, lo cual me parece bien, pero bueno, en sitios cuando haga falta caparlo por temas históricos, me parece mal que no esté todo capado. Pero bueno, ya sabemos que el Wings hace muchas gilipolleces, como quitar la placa o no dejar poner bombas en los cazas o cosas así. Entonces, bueno, vamos a volar con el Fockewulf A5, para que tengáis un poco de novedad en los vídeos que siempre cojo el 109. Voy a ir con el culo un poco apretado, no sé si hacer una salida de bomba o hacer una de caza pura, porque esta basura me restará velocidad. Sí, nada, nada, vamos a salir de caza. Y vamos a poner... Este me mola. Y bueno, ahí la 5 es FN, o sea que... Vamos a tener que apretar mucho, mucho el culo, si nos ve uno. Muchísimo el culo, o sea, no es la elección correcta coger el Fockewulf A5. Lo único que puede enfrentarse al FN es los 109 por la trepada, y los Fockewulf A8, y... y... MESER MID G14. Entonces, pues bueno... Apretaremos el culo si... Si nos viene algún FN. Y bueno, pues voy a cortar también, para que el vídeo no dure un huevo, así que... Os pondré el despegue, y... Y ya está. Y luego corto, y ya llegaré a zona. Y ahí, en cuanto encuentre a alguien, pues empiezo a grabar otra vez. Entonces, pues bueno, ¿por qué digo que el Fockewulf A8 es peor? Mirad, hay aviones en los hangares, entonces si te cargas el hangar, te cargas también objetos y tal. Está bien en ese aspecto. Bueno... Lo que decía, ¿por qué es peor? Pues porque el Fockewulf A8 corre menos que el FN. Todavía, si te encuentras con un FN que es un poco manco, con el 109 puedes girar. Ahí se me ha olvidado lo de la rueda de cola. No ha pasado nada. Si tocáis con la punta del ala del suelo es mejor que volváis a salir, porque aunque parezca que no habéis hecho nada al avión, a veces sí que le has hecho un poco. A mí me pasó una vez eso y luego perdí un elevador por ahí o yo qué sé, me pasó. En un picado. Y bueno, aquí está la pista. He girado para el lado que no era, pero ahora quito la rueda de cola y salgo encarado. Bueno. Pasamos a la carrera de despede. Palanca a tope hacia atrás, pedal, como veis. Y ahora vamos a ir acelerando. Voy soltando palanca y se levanta la rueda de cola. Y ya tengo mando sobre el timón, ahí veis. Voy a dar un poco de flash. Ya tengo bastante velocidad para despegar. Plen arriba, flash arriba. Potencia de trepada. Y vamos a pegar un poco los chismos estos. Bueno, pues corto y... Luego lo vemos. Bueno, pues... Estamos haciendo cap. Hemos llegado a zona. Y primer contacto que avistamos. Parece que es un Speedy. Así que... Bueno. Vamos a mantener la distancia con él. No tenemos altitud para ganarle. Y hay un segundo contacto. Entonces... De momento, son malas noticias. Parece que hay otro contacto que no tenemos identificado. Pero el primero es Speedy viene hacia mí. Entonces yo lo que voy a hacer es... Ir en dirección de frontal hacia él. Hemos subido también un poquito el gama. Vale, ahí vamos. Ahí primero. Está enocheciendo y se ve muy mal. He perdido al Speedy. Pero ahí está. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a poner un rumbo a base. Quiero hacer unos alabeos para perderle un poquito. Ese es un Speedy. Y lo otro es... No lo sabemos. Pero deberíamos poder irnos con facilidad. Con el foco. Bueno. Vamos a pasar la barrera de los 800. Para que no me pueda seguir. Vamos a dar el trimado morro abajo. Para que no tengamos que estar forzando la palanca. Y sea más eficiente. Ahí podemos ver el trimado. Y ahora iremos compensando. Voy a bajar. Ya hemos sacado una distancia. Bajamos un poco de potencia. El motor al 90% aguanta bastante bien. Y bueno, nada, es... El GPS se nos ha roto. Y bueno, pues rumbo a base. Y esto es lo que suele pasar con el foco. Señores. Que siempre te encuentras alguien por arriba. Y te toca correr. Compensamos con el trimado un poquito. Parece que nuestro blanco se... Se quiere ir. Pero ahora invierte el alabero. Lo que no sé ahora mismo es donde está el segundo contacto que hemos visto. Pero bueno. Me sorprende que este servidor siendo un teoría más serio. Que nos sigan. Pero es así. Y esto es lo que ocurre, señores. Por eso no me gustan los foques. Porque ahora no nos podemos dar la vuelta. Si llevase un BF. Bueno. Si fuese muy bueno llevando el foque. Pues me daba la vuelta. Le daba frontal. Iniciaba combate ahí. Y tal. Muy chulo. Pero... Ahora el problema es que se va a meter ahí volando entre las montañitas. Ahí lo tenemos. Ah, mira. Le persigue el otro. Es que el otro no sé si es un alemán. Si fuese un alemán nos iríamos a por él. Entonces vamos a poner morro arriba otra vez. Ahí tenemos el cero. Ahí está. Si fuese un BF solo tendría que trepar en recto. Son unos 300 por hora. Bueno. Primero a... A más velocidad. Es que lo de segundo parece otro speedy. Entonces es malo o no lo siguiente. Bueno. Son dos speedy. Si fuese un alemán nos habríamos dado la vuelta. Es algo único que es bueno en el foque jugando a la excesiva. Hacer arrastres. Los tenemos en el sol. Lo cual es malo. Y no los veo. No los veo. Bueno pues... Esto es lo que pasa con el foque. Señores. Es que es un coñazo de bola. Este avión. Cuando los tienes por debajo todo es muy bonito. Pero es que nunca me los encuentro por debajo. Si fuese uno todavía podría intentar un frontal y derribarlo aunque me dañase el avión. Pero es que encima son dos. Y no sé si me siguen porque se ven bastante, bastante mal. Bueno pues vamos a trepar. Y parece que hemos dado esquina a estos. Si entro en combate volveré a grabar. Y si no pues trepamos y volvemos a zona de combate. Bueno chavales. Pues hemos vuelto y hemos visto tiros. Estamos cerca de la Arcilia de Niego. Mal. Mal cruzo para que me falle el Trakir. Y bueno. Se ve muy mal la verdad. Llevo un rato volando. Y... Estaba perdiendo la fe en que iba a encontrar algo. Uy. 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 No lo hago de identificarlo. Bueno. Bueno pues espero que sea alemán. Porque si no va a ser otra vez la misma basura. Huir. No arre de poder hacer nada. Aquí tenemos Flak. El Sol que no ayuda. Parece que es alemán. Y bueno. Bueno nos ha distraído lo suficiente para haber perdido vista. Lo que habíamos. Con todo aquí. Entonces. Un fastidio. Es muy difícil ver por debajo. Muy difícil. Entonces. Vale. Ahí tenemos ya dos. Voy a dejarme un poco porque tengo el Trakir que me está saliendo. Vamos a ver si queréis. Alemán. Vale. Aquí es donde está el combate. La persecución que nos ha ocurrido antes con los Spitis. Llegan a ser FN y estamos muertos con el Poker. O sea. Tendríamos que haber hecho combate o rezar porque nos dejen. Pero. Con un 109 nos hubiésemos cruzado la primera vez. Y hubiéramos hecho. Algo. O sea. Trepar. Por lo menos hubiésemos tenido más margen. Esto. Es que mal tengo la cámara de Pokerbush. Esto que es un 109. Vale. Vamos a quitar la potencia de emergencia. Este es un objetivo enemigo. Acá nos marca. Pues bueno. Parece que lo están atacando. Pero creo que lo mejor que podríamos hacer es quedarnos por aquí. E intentar ayudar a... A ver. Está atacando. Y con suerte. Y por eso alguien verá las trazadoras. Atacará algo que esté por debajo de nosotros. Eso me da que es ruso. No sé. Pero. Me ha dado la impresión. No lo sé. No. Desde luego si le dispara no es ruso. Esto de arriba. Esto sí que lo es. Esto sí que lo es chavales. Ahora sí. Vamos a atacar con todo a este. Hemos descendido mucho. Se ve muy mal. O sea. Lo he perdido de vista. Ahí lo tenemos otra vez. Me cuesta... Es que hasta mirar a las 6. Porque sabes que lo más seguro es que lo pierdas. Parece que es morro rojo. Lo he perdido otra vez. Ahí está. Y me marca mi antiaérea. Mientras tenga velocidad va a ser mis billetillares. Me marca mi antiaérea. Vale. Se va a entrar en combate con un BF. Parece que es un FN. Uy. Y ahí tenemos otro ruso. Vale. Esto no me gusta nada. Como se está volviendo. Es corriendo a la realidad. Parece que está dando cuenta el otro. Esto es un FN seguro. Sí, sí, sí. Es que veis que no hay manera de pillarlo. No hay manera de pillarlo. Ya nosotros nos ha visto y nos va a caer. Están haciendo los boom and zoom los rusos. Y la antiaérea todo el rato conmigo. Yo no puedo hacer nada. O sea, voy en emergencia ya. Al 90% ya más esforzar. Vale. Ahí ha empezado aún. Ahora se va muy lento. Tenemos que aprovechar y cargárnoslo. Ahora que va lento. Ahí lo hemos partido. Lo hemos partido. Vale. Perfecto. Y ahora queda el otro ruso. Que era ese. Pero bueno. Muy denso esto. La verdad es que el primer tiro del día. Pues es difícil de acercarlo. Además llevo varios días. Sin disparar. Vamos a tomar un poquito de altura. En cuanto se te ponga un FN a las 6. Estás muy muerto. A no ser que haya alguien. Solo puedes ganar tiempo con maniobras. O... 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 Entonces, bueno. A ver. Vamos a ir a la venta aérea. Estás parando. A mí me siguen marcando. No me gusta que me barquen todo el rato. Vamos a relajar el motor, ¿vale? Porque es que vamos en emergencia. 6, 6, 6, 6. Ahí bien. La pesada no está marcando mucho. Vale. Ahí han hecho un ataque a una antiaérea. Bien. O sea, los alemanes. Los he visto muchísimo más coordinados que en el Windsor Liberty. Hablan por el chat. Te dicen más o menos dónde están las cosas. Y como veis están atacando objetivos. Eso es lo positivo. Ahí tenemos otro ruso. Vamos a intentar cazarlo. Aunque nos tocará pasar otra vez por todas las antiaéreas. Pero bueno. Ahí está ese. Vale. Bueno. Es el primer derribo, ¿vale? Que he tenido este servidor de caerquista. Me incomoda muchísimo la vista del foque. Yo creo que estoy sentado un poco alto ahora. Y por eso me estorba también muchísimo. Como veis es que es risa. O sea, el brusole está haciendo un zoom. A la de no. Y yo que llego después de haber hecho sus ataques. Aún así no le cojo. He intentado dar palanca pero no lo tenía mando ya. Y por eso pues se falla. Pero bueno. Es... En el Windsor Liberty ves FN girando como idiotas. Aquí saben lo que hacen. Porque llevan el avión rápido. Y te juegan a... Te juegan a conservar energía. Mira ese tío. Ese tío no se ha metido ni de coña en giro. Pero veis, veis, veis. O sea, esto es cuestión de tiempo que me llegue otro también a mí y me mate. Porque es que ya te digo. Mira, mira, mira cómo conserva energía al tío. Está la trepa. A ver si en la trepada le podemos cascar. Ahí lo hemos cascado yo creo. Los 109 tienen las de ganar en esas. El Fockewulf es una basura. El Fockewulf es una basura haciendo esto. Con un 109 me hubiese podido colgar ahí un poco más y darle. Es que no tengo mando. Lo veis muy fácil ahí. Como que le tengo... Lo he perdido esto. Lo he perdido esto. Lo veis como que le tengo ahí pero... Pero nada más lejos de la realidad. Bueno, eh... Lo he perdido esto. Es chequear un momento y los pierdes. Es que hay muy mala iluminación. Muy mala. Yo voy con el gama subido, en serio. Este por qué maniobra tanto, tío. No sé si está en combate con el otro o qué pasa. Quizá también no se ve muy bien. A lo mejor podría haber aprovechado más con Flaps o Trimado o algo así. Pero como no vuelve tanto al Focke, tampoco lo sé llevar tanto al Winter. Entonces, bueno. Se ha librado el FN. Yo creo que le hemos zurrado ahí unas pocas. Me da la sensación. Uy. Este es un ruso, tío. Este es un rusico. Me da la sensación, eh. No lo sé. Seis, ya lo sé. No, este es un BF. Le vi así como una pintura un poco extraña. Pero ahora me parece que es un BF. Confirmado que es un BF ahí atrás. Cuarto, que es otro BF. Pero vamos a seguir con coche de gas. Porque es que, macho, aquí se te cogen las seis y te chequean así. Ah, no, no, no. Esto es un Speed. Esto es un Speed. Ahí lo he montado. Pero es que odio, odio, odio el Focke, tío. Es que no puedo ser agresivo con nada. Ni una maniobra puedo ser agresiva. O sea, me pone las seis y todo. Lo tienes a muchísima altura de ventaja. O es que no puedes hacer nada, tío. Con el Focke. O vas en grupo o algo así. Para ir en grupo, bueno. Una vez ha aparecido, o sea, lo he perdido completamente de vista. No veo nada. Con esta luz. Nada. Ahí está. Y vamos, o sea, estamos volando muy bajo, eh, todo el rato. Ahora que nos ataque otro, estamos muy muertos. Hasta ahora me he librado porque había más 109 en zona. Y nos hemos podido ir ayudando. Pero... Voy a bajar en atrás. No sé si esto es el Speed o el 109 al que he estado atacando. No, no, es el Speed o el Speed. Y nos está llevando otra vez a... Fulcirse en el Daba. He petado el motor por tiempo, seguramente. Está todo el rato forzando, que si en... En emergencia y tal. Entonces... Llevamos mucho tiempo volando y... Nada, tío. Es que no puedo hacer nada con el Speed. Además, tengo el motor petado. Ha venido otro ruso a zona. Vale, lo que voy a hacer es pegarme al suelo y intentar conservar el motor. Uy, se me para. Tampoco me ha durado el motor. Todavía está extremando el tío. Bueno. Vamos a hacer aquí un aterrizaje. Donde podemos. Me lo he sembrado. Me da que los árboles esos... Me los voy a comer. Bueno. Hemos aterrizado en el sembrado. Ha sido un buen aterrizaje. No he capotado ni nada. Y bueno. Hemos visto en lo que consiste el servidor. Vamos a tirar unas pengalitas. A ver si se cata. Hola. Y en lo que consiste el vuelo del foque. O sea. Hemos petado el motor por pasar del tiempo. Seguramente. Y mira que no... Aunque no le he forzado los tiempos de emergencia. He forzado los tiempos generales. Vale. Es decir. En modo combate. Aún así no puedes superar media hora. Y yo llevo todo el rato media hora volando a combate. O... O... O emergencia un poquito. Entonces es normal que se haya petado. Pero ya habéis visto que ni aún así cogemos a los FN. O sea. Es muy difícil. Si fuesen todo Jax hubiese sido distinto. Y Speed is 5. Pero... Ya veis. Agresividad 0 se puede tener. Sin altura. Y es muy difícil volar aquí con altura sobre ellos. Porque no los ves. Entonces. No los ves. Y que una vez bajas esa altura ya no la recuperas. No es como el BF. Uy. Uy. Este me viene ya. Le doy a finalizar misión. Ah. Se ha quedado con las ganas. Y bueno. Pues eso es. Espero que os haya parecido guay el vídeo del foque. Y os animéis a volar este servidor. Que pues bueno. Por lo menos tiene los últimos mapas. Los aviones últimos y tal. Que muchas veces vas al Wings y te los tienes que comer. Así que nada. Un saludo y hasta ahora. Un saludo y hasta ahora.